¡Suscríbete al canal! Es distinto, no te conozco, solo quiero darte un beso Porque en un cuarto de hora te cansarás de mí Dijeron ser feliz sin decir el presupuesto Y claro que cuesta dinero y esfuerzo El despertador me rompe muchos sueños A las 7 normal despertar con el pie izquierdo A las 7 todos son malas caras y bosquezos Las ojeras negras, polio en blanco Mirando al cielo con el culo en el banco Autopista especial hacia el barranco Construyendo templos sin ser ninguno el santo Mi hermano con la virgen en el cuello Desamparados, esperando a ser recompensados Por todo aquello que ganamos y nos quitaron Todo aquello que hicimos y os lo regalamos Yo me pierdo, tú me encuentras Yo te escribo, te reinvento Tú me das cuerda, yo me paro Se para el mundo, leyenda muerta Cierro los ojos, ya no estás todo a la mierda Las noches pasan lentas, la vida se hace corta Los sueños no se cumplen, el infeliz se ahorca Quiero salir de aquí, pero no encuentro excusa Tu amante en el armario y yo en tu ropa sucia No pido favores, ya tú sabes Es mi orgullo, es mi celda sin llaves Me diste tu cariño, pero no me vale Yo te di mi ah, pero no te cabe Tú quieres que me calle, yo quiero que me folles El cielo está aquí abajo, reventemos los molles No es cuestión de agallas, es cuestión de suerte Te mataré despacio, ahora que no me oyes Ahora que no me oyes Ahora que no me oyes Aunque no me oigas, todo siga aunque me muera Ahora que no me oyes, moriré a mi manera Aquí, Litros, Luis Solo El Pablito en el beat